Ahora sí. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a Planeta de la Maos con la Maos. Van a ser las 9 así que supuestamente voy a hacer un corte a la mitad del episodio. Así que bueno chicos, en el capítulo anterior, en el episodio finiquitado de la vez anterior descubrimos este lugar. Esperen que me estoy fijando si es hierro. No. Por lo tanto vamos a ir a buscar hierro. Sí. Esto es hierro. Hierro en bruto. ¿Tú? ¿Por qué hierro? ¿Por qué el hierro parecía oro? Es que lo piqué recién de ahí arriba. Al igual que los hornos parecen mesas de crasteo. En el capítulo anterior descubrimos este lugar que posiblemente sea el lugar donde me termine haciendo mi casa. y me mataron. Estuvimos viendo un poco alrededor, de alrededor, viendo las distintas cosas que teníamos alrededor de la casa y me pegaron una paliza de 5 pares de narices. Así que lo que vamos a hacer hoy va a ser explorar un poquito más. ¿Qué es esto? Item of Invisible Item Invisible. Tengo papel de un Learnet del Minecraft. No sé por qué. Pero bueno, dice un Learnet. Como que no está escrito. Voy a agarrar trigo y voy a hacerme panes. ¿Por qué? Porque baja lento la comida. Pero no significa que no baje. Es más, creo que es más una estadística. Que baja cuando bajas tú. Eso de abajo creo que es algo o alguien. No sé bien. Esos de ahí son mis puntos de muerte anteriores. Cuando se acumulen varios test points. Los quitaré todos. Porque esto está así. Me hace gracia que... El que puso esto aquí fui yo. Y el que no tiene pico ahora mismo para picar fui yo. Es más, me voy a hacer un piquito de madera, aunque sea. Porque si no... Si no me las voy a ver negras. Bueno, tengo piedra. Así que... Mal que mal. Hoy exploraremos. Vamos a buscar... Un par de recursos. Porque ahora mismo estoy mal. No les voy a engañar. Así que... Y nos llevamos un pico de piedra, aunque sea. Y vamos. He metido un par de modsitos más. No se preocupen. Es un problema psicológico el que tengo. El de meter tantísimos mods. Esto va aquí. Pero ¿por qué no me di cuenta yo que... Ay, Dios. O sea, piqué algo que no tenía que picar, básicamente. Vamos a poner esto aquí. Esto. Vale. Esto va... ¿Por qué no? Ah, vale. Este es el bloque que está mal, ¿no? Quitamos esto. Nos ponemos aquí. Y ponemos esto aquí. Y subimos. Listo. De noche bajamos. No pasa nada. Para eso estamos. ¿Y mi cama? ¿Y mi cama? La tengo encima. Menos mal. Voy a dejar puesta la cama. Porque si no, no vamos a poder dormir. La última vez que dormí... Me apareció un mensaje como que... Creo que es un mod de dimensiones que tenemos. Por cierto. Les voy a subir un poquito más el volumen. Porque me di cuenta... Que... En el capítulo anterior... Ahí está. En el... Bueno. No sé. Detectaban bien las cosas. Yo los escucho un montón. No sé si a ustedes les afecta tanto como a mí. Después lo voy a revisar. ¿What? Esto aquí. Ahí. Vale. Es de día. Escucho un cuervo. Voy a fijarme un minutito en mi mapa. Vale. Hay entidades medio peligrosas. Pero hacia este lado. A esas islas hay que ir. Quiero ver si... Bueno. Los puntos de muerte me van a marcar dónde tengo que volver. Esto no se pica con piedra. La gaso. La gaso. Quiero bajar. Antes que nada quiero ver porque había una entidad recién. Vale. No pasa nada. Vamos en dirección... Norte sería. Sí. Tengo los chunks un pelín bajitos. Por el tema de que... Tengo un miedo de que se renderice mal. Pero voy a hacer una cosa. Voy a subir los chunks a 9. Y la distancia de simulación la voy a mantener un poquito baja. ¿Por qué? Porque quiero que se carguen los chunks. Pero no tanto las entidades. ¿Vale? Deben estar más o menos que con 9 chunks. Esa es la aldea de donde vengo. Tendría que ir a verlo un poquito más. Voy a ver si puedo matar a una araña. Aunque sea. No sé por qué. ¿Me pegó un lagazo recién? No sé por qué. Pero tampoco a las entidades. Bueno. Me imagino que será por algo del nivel del personaje. En cada 5 segundos esto pega más. Así que... Uy. Esa vida me sacó una maldita araña. Y las animaciones... Uf. Me encanta. Necesito curarme. No me puedo curar con esto. Bueno. El tema es que voy a tener regeneración pasiva. Lo malo es que... Creo que ese bicho de ahí me va... La mouse explotó. Así. De la nada. O sea... No entiendo por qué. Un cúper al lado. Uy. La gato. Creo que cada vez que vino en dirección a la aldea... Se me laguea. No sé por qué exploté, pana. No tiene sentido, creo. Bueno. Un momento. Este es el minicorte que les dije que iba a tener. Nos vemos en un ratito. Y ya estamos de vuelta. Perdón, chicos. Que me... Voy a tener un poco de tos. Porque me agarró un ataque de tos. Y no sé por qué. Bueno. Continuando. Tengo que ir a buscar mis cosas. No se hizo de noche. Pero acabo de escuchar un zombie. Debo de estar muy débil. Por el simple hecho de que como en este mod. Para acá hay niveles. Uy. ¿Esto vuela? Ah, no. Aquí no vuela. ¡Mi llave! ¡Mi llave! Que se me mata. ¡Mi llave! ¡Mi llave! ¡Mi llave! Ahora va bien el juego, ¿eh? Hay que dejarlo... What the fuck? Escuché algo detrás de mí, tú. Hay que dejarlo procesar un poquito. Para que funcione del todo pipí-cucú. No revisé esta aldea. Y, por cierto... Hay un ítem que tengo que abrir. Voy a ir a ver ahí abajo, ahora. ¿Qué leches? Ya que estamos... Ya que vamos a cagarla. Ahora vamos a cagarla entera. Chico... Eh... Ah, vale. Ven. Hay algo que da la... Y no sé qué es. No sé qué viene siendo. Y es cuando se ve hacia allá atrás. Y hay algo que suena... Que me pone un pelín nervioso. Yo esta aldea ya la vi, ¿no? Sí. Es más, no sé si es una aldea. No sé si meterme por ese tubo de ahí. Uy. Por ese tubo de ahí o el de aquí atrás. Tendría que ver de subir un par de... Por el detrás. Un par de niveles de experiencia en lo que viene siendo... El daño. Niveles de jugador. Uf. Es que hay agua aquí. Vale. Vamos a bajar rápido a ver si hay una bombona de oxígeno. Perfecto. No traje... No traje... Bueno, traje una. Eh, nice. Esto hasta encontrar un cofre. ¡Ojo! No les digo. Soy un crack. ¡Vamos! Un asado de piedra. ¿Cómo se llama? Asado de piedra. Y... Chilled Sword. Vale. Tengo que tener fuerza y ya tengo espadas. Así que no. Eh... No es un diamante. Y he conseguido el logro. No es un diamante. Y épico. El de no es un diamante. Finda Apotic Hem. Y épico. Finda Epic y Fixed Item. ¿Para qué sirve esto? Eh... Bot, Chessplay, Leggings, Swords y Trident. ¿Para qué? Eh... ¡What! ¡Ole, WTF! Hem Cutting del Apotheosis. Esto es del Apotheosis. ¿What? Pero si yo metí... Bueno. Eh... Core Armor, Light Weapons... Más... Vale. Eh... Es para infundir habilidades en las cosas. Ok. Y si a la piedra la infundo en la Hem Cutting Table con la Hem Dust, Lunar Hem y Luminous Crystal, o uno de estos, me transformo en una Crystal Hem Fluorescente. Ah, y esto se hace picándolo. Vale, ok. Ok, ok. Y esto... Después se meterá... En el Salving Green, que no sé qué es. Vale. Eh... Aquí hay carbón, así que vamos a hacernos un par de antochas. Perdón, chicos, pero estén mal de la garganta. Les juro que no sé qué fue, qué pasó. Después de comer, cada tanto me agarra tos y tengo miedo de que sea medio jodido, ¿no? Porque... Ojo, cofre doble. Miren, me lo imaginé por la... Hola, esmeralda. Vamos, papu. Eh... Una Silver Sword que mete 6. Mete 7 y mete 9. Pero quiero ver si esto opera más rápido. Vale. Y tiene algo esta Mythic Sword. Entity Ridge, daño por golpe, impacto. Vale. En el siguiente capítulo, chicos, voy a estar transmitiendo en... Discord también. Así que los que se quieran pasar... ¿Es de esto? Ah, yo metí un libro de... De... Eh... Que usa habilidades... Ah, vale. Necesito inteligencia en Adana. Por cierto, si yo meto inteligencia... Vale. A ver. Quiero ver una cosa. Si yo le doy a la H. No, a la J no. A la G. No, a la H. Vale. Y me subo la inteligencia dos puntitos más. Tengo maná. Yo puedo usar el libro. Tiene pinta de que no. Ah, porque no es esta la inteligencia de este modo. What the fuck? Por cierto. Por cierto, yo puedo elegir una clase. Yo dije necromancer. A ver. No, 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 no. ¡Eh! Se me fue, se me fue. Verga. Ah, puedo seguir eligiendo. Nice. ¿Cómo se llama? Strike enemies in front tool for 2%. Weapon damage, cool damage. Voy a meterle puntos. Ah, spell points. Tengo puntos de habilidad. Ok. O sea que puedo agarrar, por ejemplo, este. ¿No? Me entiendo bien. Bueno. El tema. Espero no haber elegido lo que elegí y se quede así, ¿no? Más esmeraldas. Esto para el tradeo del aldeano que está arriba está bien. Etiqueta. Las etiquetas tengo que acordarme que son así porque si no me voy a olvidar. Y aquí quiero ver si una de estas no es. No. Voy a decir una tabla. O sea, estos son como criptas. Oh, tres cofres. Espero que ninguna sea trampa. Vale. Tengo hongos que no me los voy a llevar. Es más, quiero ver una cosa. Yo acabo de agarrar un bastón. Vale. Me pide más inteligencia de otro mod que no sé cuál es. Más hongos. Un bowl. Un saco. Que mi primer mochila es un saco. Mi primera chamba. Vale. De la chamba yo me enamoré. Podría ser de esto mi casa. Una pregunta. Si yo pico aquí. Por ejemplo. No. No hay nada. Vámonos. Estas. Estos lugares son como medio raris. ¿No? O sea. No hay. Hay un loot bajo. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? De aquí saqué 20 esmeraldas. Y una espada. Media malilla. Pero algo es algo. O sea que estas danchas yo pensé que estaban colectadas por dentro. Pero en realidad no están colectadas por dentro. ¿Qué es esto? Bueno, Minecraft. Vale. Como estoy diciendo. Vamos a ver aquí. Uff. Panita. Uff. Lo que voy a hacer es una cosa. Porque. Van a escuchar voces un momento. Un amigo me pidió que cuando estuviese jugando a esto entrase a Discord y mostrar un poco como era el modpack. Más que nada por. Vale. Espérenme un minuto. Que entro. Van a escuchar voces justo ahora. Vale. No pasa nada. Voy live. Tengo que mandarle un mensaje a alguien. No. Estoy viendo porque. Tengo que quedarte. Jugar con alguien algo. Así que. Hacemos esto. Y vamos viendo. Tendría que irme a dormir. Habré dejado alguna cama por aquí para. Para poder soslayar la noche. Aquí. Justo. Vale. Dormimos. Y volvemos a la dungeon. No tengo muchas ganas de morir esta noche. La verdad. Pero bueno. Las linternas estas me sirven. No sé por qué se escucha permanentemente un sonido. Los zombies pequeños son una porquería. No sé por qué. Tengo las. Esperen. ¿Le estoy pegando o me está pegando? Es a mí. Vale. Le pegué. Le pegué. Le pegué. Que se quedan quietos ahora para pegar. Vamos. Todavía me morí. Es de día, ¿no? Uy. Un golpecito. Un golpecito. De hecho esto. Le damos. No sé si. Está escapando. ¿Tienen inteligencia ahora? Vamos. Vamos. Que me mata. Al fin. Me mató un zombie bebé, man. Zombie brain. Del Thaumia. ¿Y qué se hace con el zombie brain? ¿Va a este? A ver. El tema. Subimos. Yo no sabía que aquí había el segundo piso. Vamos, panas. El segundo piso. Siempre le dije que había que explorar el segundo piso. ¿Vale? Déjenme que voy a esto. Voy a quitarme porque a veces el tema de utilizar lo de movimiento, el modo de movimiento, de golpes especiales, hace que cambien la física, si no me gusta. ¿Qué es esto? Cofre. Ah, vale. Uy. Un poquito de lado. Grevas de hierro del defensor. Fire damage techniques. Reduce it by 11. Sock weight. Coldown reduction. Armadura. Armadura. Resistencia a la armadura. Stunarmory weight. Me tendría que haber puesto un modo que me permita ver las diferencias entre dos tipos de armadura distintas. Están bien tengo que ver porque tengo los sacos del Soundcraft, del Project D y yo no sé si es back o back. Backpack. Vale. Esto se crafteo con este cuero que se hace con hilo y cuero. Así que vamos bien. Es más, voy a tirar porquería en un ratito. No sé por qué hay ese ruido tan molesto dentro de la aldea. No sé por qué hay ese ruido tan molesto dentro de la aldea. Vale, ¿qué tenemos? Me voy a fijar la dungeon. Esta de aquí no. Esta de aquí. Ese ruido no sé qué es. Vuelvo a repetir. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Debe de haber algo abajo. Vale, esto bajo por aquí. No quiero llevarme por delante las escaleras. Me gustaría poder subir niveles de algo. Esperen, ¿tengo bloques? Vale, ponemos esto aquí. No sé por qué no me deja subir bloques. Ok. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar el spawn. No sé de qué mod son los bichos estos. Me dio una armadura del spawn. Ojo. Vale, por lo menos los bichos estos hacen la animación del golpe. Vale, me dio una esmeralda del bicho. Ojo. Lo bueno que tienen es que... Como el movimiento es lento, puedo... Más o menos hacer la finta. Me encanta que están durísimos. Es más... A veces no les pego. Ah, porque tengo que esperar que la barra del golpe se... Se cargue entera, tú. Vale, eso era lo que decía el mod de cooldown. Ok. Ok. Eh, ¿qué es eso? No, no. Aquí está el relic. Numinous Shown. Por no sé qué. Esmeralda. ¿Esto es una esmeralda? No. Chipped Guardian Hem. Ostras. Esto se está poniendo complicado. El... Eh... Scalander Leadar Chest. Ojo. No me lo puedo ponerme. Me encantaría poder ponerme cosas. ¿De qué es este mod? Del Eidoron. Repraised. ¿Para qué es esto? Eidolon. Eidolon. Ostras. Está... Eh... Recept Table. Eh... Tabla de recetas. Lo voy a llevar. No era mi idea llevarme esto, pero... Eh... Necesito el saquito. Más que nada para poner las dos cosas importantes. ¿Dónde está mi saquito? Man, what the fuck? Bueno, perdí mi saquito. Eh... Me llevo esto. Me lo voy a llevar. Esto que me sirve. ¿Es a mí o el coso este brilla? ¿Esto brilla? Está brillando el cofre, pana. Un Basic Ring de... De resistencia armadura más 0.5. Por si las moscas, me lo voy a poner. Eh... Darkwood's Graves. A ver, las gravas estas son mejor que estas. 7.5. 8. Solo los cazadores. Fire Dimension. ¿De qué reducen? A ver. Creo que es pesada, ¿no? No tiene pinta, pero... Creo que me... Creo que se me redució... Filter Inline. No sé qué es esto. Lo voy a cambiar por... Qué sé yo. El cerebro de zombie. Que no sé para qué sirve. El oro me lo llevo. La carne podría... Ya voy a conseguir... Un cinturón básico. La armadura la voy a dejar. Bueno... Vale. Vamos de a poco. El cinturón... Va en la cabeza. No. Los cinturones no va... Ah, esto es un... Buah. Buah. El anillo va en los anillos. Que me da 0.5 de armadura. Y el cinturón... Eh... Resistencia de la armadura me da. Ponele. La armadura la voy a dejar. Tengo otro Basis Rain de 0.5 de armadura. Vale. Otro más. Que no sé. Es armadura. No. Corazón de zombie. Del Eidolon. Que me da carbón. Con la mesa de encantamientos mágica me da el Glass Hand. Mano de cristal me da. Que... Risk and Reward. Eidolon. Ok. 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 Se está poniendo interesante. Fongus del Eidolon. Soul Shard. Un colgante. A ver. Lo vamos a poner. Que dice... Resistencia de armadura más uno. O sea. No es mi armadura lo que me da. Es una estadística. Armadura 9.5. O sea... Si yo me quito esto... Eh... Armadura... Negación de armadura... No sé... Vale. No sé qué me cambia, la verdad. Eh... Pero me lo voy a poner. Porque... Soy así de chulo. Pero... A ver. Sé que están a parar estos colgantes. ¿Se puede hacer algo con ese colgante? ¡Samadre! Sanguini Amulet. Perdonando. Re mal de la garganta. Pero... Ojo. Tengo... Tengo como tres cosas ahí, ¿no? De esta receta. Tengo... El... Basic Amulet. Y el corazón de zombie. El corazón de zombie. No sé si lo agarré. Me lo voy a llevar. Por si las moscas. Me voy a llevar. Eh... Las librerías. Porque uno nunca... Nunca sabe. ¿Esto qué es? Esto es... Madera simplemente, ¿no? Tengo... Un cofre. Esto es... Un crucible. Ojo. Un cofre. ¡Su madre! ¡Oh! Mi amor. ¿Qué haces aquí? Esperen, 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 esperen. Hay demasiadas cosas buenas. Eh... Vale. Voy a dejar los libros y me voy a llevar este pedazo de orma. Tejida por los mismos dioses. ¿Por qué no puedo... Pan, 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 pan? ¿Por qué? ¿Por qué un pan tiene más MC que el otro pan? Bueno. Señores. Una de las armas que me gustan. ¿R? No. ¿R? ¡No! Pa, 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 pa. No sabía que se podían encontrar en... ¿Qué ofreces? Eh... No tiene... Ah, no tiene... Bueno. No... Yo pensé que esta arma tenía... Bueno, no importa. El tema. Vamos a romper esto. Porque quiero probar mi arma. ¡Uy! ¡Toma! Toma. Eh... Me está matando. No sé si es... Me voy a quitar el coso del arma porque... Eh... Lo que pasa con estas cosas, chicos, es que... Eh... Tienen un pequeño... Cuando tú haces los combos de este juego, de este mod, tú te vas un pelín para adelante. Y el problema con eso es que... Claro, tú te vas un pelín para adelante y los mobs que se mueven lento te golpean. Eh... Tengo un problema y es que no puedo... Voy a tener que dejar cosas en la casa. Volver a bajar. Va a ser un pelín pesado. Pero me quiero llevar las cosas que hay en estos dos cofres. ¿Vale? Listo. ¡Ojo! Me dio cosas. Esto es del Genshin Empire. ¿Vale? No sé si se puede hacer esto. Vale. Conseguí Slashen Skills Levels. Eh... Espera. No... Esto sirve para algo. Para ser un... Boreal Wolf. ¡Ostras! Para ser Harbinger of Dawn. Y después para ser la... De float. Una flota. Y después el dorado sirve para ser... Armas. Skyward Harp. Un arpa. Me dice que haga un arpa. Y esto... Eh... Me voy a casa, dejo las cosas y vuelvo a bajar. Y ahora hay música en el Minecraft. Vale. Entonces, chicos. Eh... Visto lo visto. ¿Cuánto voy de grabación? Vale. Visto lo visto. Eh... Bajo. Y agarro las cosas de aquí dentro. Es de noche, sí. Eh... Agarro las cosas de aquí dentro. Y vuelvo a... Vuelvo a bajar. Es más. Si subo justo se me va a hacer de noche. Perfecto. Me está quedando aniquilado del episodio. Vuelvo. Ahora lo único que falta es que no me... No me surre un bicho. Que es más. No sería raro porque apenas anochece aquí. Ah. Que son los hongos lo que explota. Son esos hongos lo que explota. Eh... Tengo veneno. Uf. Vale. Y también tengo el Mahot. Este... Este... Modpack. Este Modpack es largo. Es largo. Largo. Más que mi manzana. Y yo... Un poco. Puro. Ah. Y por cierto. Aquí abajo tengo un tipo que me intercambia cosas por él. No sé si es esto. Está poli. No sé. No sé qué es eso. La que me salve. De la que me salve panita. No hay por cuatro. De la que me salve. Estoy escuchando bichos. Así que nos vamos. Ahora nos ocupamos de ese señor de ahí. Porque tengo oro en la parte de arriba de la casa. Hierro no. El hierro se los debo. Vamos a ir a ver si podemos conseguir las cosas. De dentro de la Dungeon. Ahora. Y... Y... Voy a... Ok. Hay bichos matándose por allá. Vamos bajando la cuesta. Que arriba en mi casa se armó la fiesta. Dormimos. Vamos. Que no baje un bicho, por favor. No quiero... No, 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 no. No, te estoy escuchando, cabrón. Vale. Está medio bajando. Esto de la porquería en el inventario está fina. Vale. Esto lo tiro. 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 Y con preset stone lo tiro. Esto, 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 esto. Esto lo dejo. Bueno. Aquí hay más piedra. Esto lo pongo. Lo pongo. Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo. Y pues ya tengo el seno del inventario otra vez. ¿Qué se lo va a hacer? Espero que me dé para ir a buscar las cosas más importantes. Porque no tengo madera para craftear. Vamos a matar a los bichos. Voy a usar esta espada porque no va tanto hacia adelante, ¿saben? Eso es lo que medio me gusta de esta espada, la pesada. Hasta que no tengo un poco más de resistencia. Ojo, una armadura. A ver si me puedo poner algo. No tiene, no tiene coso. Vamos. Tengo armadurita. Sí, 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 sí. Vamos bajando de a poquito porque ahí veo bichos. Voy a ver si les puedo pegar desde un lugar alto a esos señores de ahí. Me encanta que cada vez que miro hacia allá se me laguea pardo. Vale, escucho un bicho que iría arriba. No pasa nada. Es más, voy a ponerme así. Bueno, está re duro. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! De dos golpes, pana, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Y con la armadura nueva. Que si no... Si no, no les digo, no les cuento. Ese tipo me dobló en casta. Vamos a ignorar a estos bichos porque parece que los zombies de este mod están más chetos que nunca. Que ningún otro zombie que haya conocido yo de ningún otro mod. Vale, voy a ver si... No sé qué está pasando. Ah, vale. Es uno que me atrae. Perfecto. 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 Quiero salir. Quiero irme. No me pegue. No me pegue, gatito. No me pegue. ¿Me va a pegar? ¿Pueden, por favor, pegarle a las chicas en el tablo de ahí? ¡Eh, eh, 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 no, 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 no. ¿Empuja cinto? Hay uno que repele y otro que empuja. ¡No! Oh, tiene algo en la mano. No me pegue. Soy Jordano. Me la agarro con la mano. ¡Ay, ay, 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 ay. Pero déjame irme, pana. ¿En serio? No sé qué tienen los que atraen. ¿Es eso lo que tienen que atraen? ¡Eh, aléjate, aléjate! Esto, esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema de la san leche, ¿eh? O sea... Y tengo el arma buena ahí abajo. Sí, lo dejaría, pero... Tengo una pedazo de arma. Ni sé cuál es el... Yo no sé cuál es mi tumba, papá. Ah, vale, es esta de aquí. ¿No se fueron? Vámonos. Aquí no ha pasado nada. Imagínense lo duro que están los bichos que yo no puedo hacer nada. Y tengo... Voy de hierro. De hierro, un poquito más de hierro. Y los bichos me apuntan de dos toques. No me dejan irme. No me dejan reposicionarme. Ese es el tema. Porque ya me pasó en el capítulo anterior. Que si no lo viste... Muy mal. Te estás poniendo... Me enojo. Me enojo si no lo viste. En el capítulo anterior... Había otro bicho que me atraía así. ¿Vale? De Entity One. Right click to capture mob. ¿Capture? ¡Ostras! Cureberry para curar bichos. Armadura de diamante para caballo. Semillas to rebel the content. ¿Vale? Electrocube Scroll. ¿Qué es esto? Peso para un arma. ¿Qué es esto? Waiting Minimum Armor. Ah, esa... Escucha. ¿Para un arma? ¿Es? Un arma de fuego me refiero. Chain Malay Horse. No necesito. Manzana de oro. Otro de estos. Esto me sirve, supongo yo, una cubeta. Vamos a llevarla. Humming Artifal. Del Primal Magic. Y Spawner. ¿Qué? Spawner agitado. Reduces functionality due to presence of the apotheosis mod. Mobs won't spawn when pleasure are too far away. Pero cualquier mod... Cuando get spawned won't spawn when pleasure are too far away. Cuando... Cuando... Cuando tú colocas un mod spawner. The spawner agitator will prevent the spawn identity from the spawning. ¿Ok? When the pleasure leaves the area, se va del agua adicional. The spawner will keep... Spawning will the pleasure is not in the area. Mobs from anywhere. Lo que hace esto es que previene que los spawns generen enemigos cuando tú estás en el área. Por lo que entendí. Parece la de ello. Vale. Y de aquí. Humming Artifal. Que no sé qué es esto. Pero ahora lo voy a probar. La... Familia Store de Spawner. Magic Stone allows the brick back to love your last death family. Esto es para el... Eh... 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 Del Corel Stormstone. Me sirve la caja. Ok. Esto se infunde, ¿no? Se infunde como el otro mod. Ok. Vamos bien. Mmm... Scroll. El disco de música no me lo voy a llevar de momento. Eh... Compresión Iron Leggings. Pero no me da... Ah, ahí está. 5 de armadura. Eh... 7.5 me quedo con la que tengo. Y con esto y un bizcocho nos vamos. Para el trojo. Me llevaría esto, pero... Sé que va a estar ahí cuando vuelva y... Eh... Me falta una Dungeon. Esperen, ¿cuánto llevamos de episodio? 31 minutos. Eh... Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más. Planeta la Maus. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Uy. Verga. Uy. Bueno. Chau, chau. 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 Chau.